bienvenidos a este segundo vídeo y vamos rápidamente con el truco número 8 para este oneplus nor ce2 la y 5g y es uno que está en furor en tendencia en potencia y es el tema de aumentar la memoria ram este dispositivo lo puede hacer como se hace deslizó donde está la obra hacia abajo tocó y donde dice configuración y voy a realizar hasta abajo hasta el fondo hasta que no demás y vamos a llegar en la última opción dice acerca del dispositivo está justo debajo de ajustes del sistema acerca del dispositivo ingresas ahí y vamos a buscar donde dice ram este dispositivo viene con 8 gb de ram pero si necesitas más lo vas a poder ampliar 5 más recuerden que son virtuales esto los toma del almacenamiento los convierte en ram y los puedes estar cambiando y lo mejor puedes hacerlo por pasos 235 para que te puede servir ampliar la ram por si tienes una aplicación muy pesada como un juego y quieres que el teléfono no vaya fatigado para que así no gaste tanta batería o porque necesitas tener muchas pero muchas pero muchas aplicaciones abiertas a la vez te quedaría de 13 gb de ram este oneplus nor ce2 live 5g ahora vamos con el truco número 9 pero antes vamos a hacer el intro en algún momento en el review en el unboxing te mencioné que esta pantalla es de 120 hertz y se hace muy apta para jugar pero un complemento ideal sería un buen sonido verdad para eso este oneplus trae un ecualizador voy a deslizar de dónde está la hora hacia abajo tocó donde está la configuración vamos a buscar algo que se llama sonido y vibración entonces voy hasta arriba de nuevo y sonido y vibración está en el segundo bloque de configuraciones justo debajo de pantalla y brillo justo encima de notificaciones y barra de sonido entro ahí y voy a comenzar a deslizar y voy hasta abajo la antepenúltima función está algo que se llama sintonizador de audio tira esta es la ecualización y ahí te dice bueno qué vas a hacer quieres que quede inteligente para que yo me regule según lo que vaya anotando que está reproduciendo o vas a ver una película o vas a jugar o vas a escuchar música y ahí el teléfono el oneplus norce 2 light 5g se va auto configurando para que tú acompañes esa buena película con el mejor zoom pasa muchísimo que a veces le compramos estos teléfonos a nuestros padres nuestros abuelos y la letra es como muy pequeña hay una forma de mejorar la letra inclusive no solamente a ellos hay personas que sufren de la vista les usan gafas y necesitan tener una mejor visión en su pantalla verdad para eso vamos a ir a la configuración de nuevo todas por configuración vamos a ir al segundo bloque comienza por personalizaciones esa es la que necesitamos y la última opción se llama tamaño de letra y tamaño de visualización ingresamos ok y hay dos cosas interesantes primero puedo cambiar el estilo de letra a un robot o que es como más clásica o la clásica de oneplus san y puedo cambiar el tamaño de la letra voy moviendo esas barras y ellos me van mostrando cómo se ve la visualización y el tamaño y ya cuando yo esté de acuerdo sencillamente le doy a aplicar y ya está listo este truco imagínate que estás escuchando música verdad estás viendo un vídeo de youtube y te comenzó a escribir un amigo o una amiga a contarte el último chisme el último kawain y tú quieres ir al escribir pero si te sale la música se para sencillo divide la pantalla en dos cómo se divide baja la persiana está aquí el engranaje y ahora vamos a buscar algo que se llama características especiales para eso vamos a comenzar a deslizar y características especiales está justo debajo de ubicación justo encima de bienestar digital y controles ahí está está como una estrellita ingresamos en ella y vamos a encontrar que la primera opción se llama pantalla dividida ingresamos en ella y lo activas pantalla dividida y deslice con tres dedos hacia arriba es decir que si quieres dividir la pantalla bastará con que dejes los tres dedos en la pantalla deslices hacia arriba y ahí ya se va a comenzar a hacer la pantalla disculpa yo no los puse a tiempo y por eso me dio captura pero si estás en youtube estás escuchando y quieres ir al whatsapp a responder le hacen los tres dedos y ahí ya vas a tirar arriba vas a tener youtube y abajo el tema del whatsapp mira es bastante importante esta función y segura sobre todo para tus aplicaciones bancarias y es ponerle un bloqueo y no te voy a pedir que descargues otra aplicación porque este oneplus nor ce2 live 5g ya trae una opción dentro de su sistema operativo para bloquear la pantalla las aplicaciones perdón y que te pida la huella la contraseña o inclusive el rostro como se activa voy a los ajustes y voy a buscar la opción de privacidad comienza a deslizar pero esta es el inicio y comienza a deslizar hasta que encuentre privacidad privacidad está en el bloque que comienza con contraseña y seguridad de hecho en la segunda es como un escudito con una llave ingresamos en privacidad y aquí hay una opción que se llama bloqueo de aplicaciones ves que hay tres cuadros grandes pero los otros dos te los voy a explicar a lo largo del vídeo pero ahora vamos a fijarnos en el primero que se llama bloqueo de aplicaciones y de ahí en adelante tú vas leyendo y vas configurando ojo con esto trata de no ponerle la misma contraseña con la que desbloquear la pantalla no tendría ningún sentido pero desde aquí ya vas al salir un listado y tú puedes escoger qué aplicaciones si quieres que se bloqueen y que no y ahora vamos a ver una funcionalidad que la verdad pienso yo y sin ser exagerado en algún momento te podría salvar la vida resulta que android está trayendo un apartado en el cual pues bueno te lo voy a mostrar vamos a las configuraciones ok deslizamos y vamos a buscar algo que se llama seguridad y emergencia comenzamos a deslizar lo más seguro es que esté por aquí por donde dice contraseña y seguridad ok entonces está en el bloque que comienza con contraseña y seguridad y en la tercera seguridad y emergencia y la que te voy a mostrar en este momento en la segunda opción que se llama información médica y ahí vas a agregar que puedes agregar tu nombre o altura tu peso y sexo tipo de sangre súper importante fecha de nacimiento donador ok y todos los trastornos o enfermedades que tengas por si de pronto llegas a sufrir un accidente y ninguno queremos que eso suceda cuando lleguen los organismos de emergencia puedan llegar directamente aquí y checar esta información y darte la atención oportuna y este truco 14 tal como el truco 7 vamos a enfocarlo a cámaras ok y vamos a activar la función que todos están pidiendo y que están por favor y es doble vista si este oneplus nor se dos light tiene la opción de grabar vídeos con la cámara atrás y la selfie al mismo tiempo para eso es súper fácil la verdad pasa la cámara y deslizas ok hasta donde dice más y en más dice vídeo de doble vista de hecho es la sexta opción ahí la tocas ok y ahí ya sales lo que estás grabando acá con la cámara de selfie ahí me veo como estoy hablando y también con la cámara trasera y lo otro es que puedes moverlo por si en esa parte te incomoda o si no quieres un círculo sino que quieres dividir la pantalla donde la mitad sea una la mitad sea otra que sea redondo como ya lo vimos o que sea cuadrado ok pero no amigos y esto nuestro truco número 14 pero aquí justo aquí te voy a dejar un listado con los otros tres vídeos de trucos con el review con el tutorial de cámaras con el test de batería todo todo lo que necesitas saber este oneplus nor se dos line de mi parte no es más de no amigos después en el siguiente vídeo